hola muchachos qué onda morritos cómo están espero que todos estén bien ahorita estoy grabando este vídeo va a ser súper súper cortito ando grabando blog ando ahorita en la en la calle vinimos a a nogales a recoger a mi sobrina pero eso pues lo van a ver en un blog este este pequeño vídeo o clip que estoy haciendo es para pedirles de favor de favor muchos de ustedes ya conocen a una suscriptora mía y de muchas compañeras mías de cuando recién empezamos ella es toda la gonzález muchos la van a identificar quiero pedirles de favor una oración enorme que metan en sus oraciones a tola gonzález y a su esposo porque lamentablemente ellos ahorita están infectados de de este mugroso virus que anda ayer me enteré bien sus ella es muy alegre con sus niños tiene cuatro niños y siempre publica cosas de sus niños y así en whatsapp y curiosamente yo casi no veo las historias de whatsapp curiosamente ahora anoche no me acuerdo no recuerdo si anoche anoche ahorita en la mañana vi una una historia de ella puso fotos de sus niños y puso una de ella con su esposo en donde en el pie del de la foto puso que pronto mi amor algo así vamos a estar con nuestros niños entonces ay me quedé yo que pasaría y le mandé un mensajito que si todo estaba bien y pues ya me contó que que les salieron positivos al al virus y pues ahí estuve platicando un ratito con ella ella ya está un poco mejor la mandaron en cuarentena para estar en cuarentena en su casa su esposo si está en el hospital lo tienen con con oxígeno a él pero parece que ya ahí la lleva así es que porfis porfis ya saben me dijo a mí que que pidiera por ella pero le comenté que si quería que que les dijera ustedes para que pues entre todos una una oración por ella imagínense verdad vamos a mover montañas estaba diciendo que pues yo voy a voy a pedir mucho por ella por su esposo por su familia pero si nos unimos todos en oración pues vamos a a mover más más masas como dicen y pues no nada más pedir por ellos pedir por todas todas las personas que estén pasando por esta situación y pues por lo que estén pasando verdad hay que estar todos unidos todos unidos en esto y con el favor de dios tolas si ves este vídeo te deseo lo mejor lo mejor del mundo ya verás que pronto vas a estar con tu esposo y tus niños ya me imagino la desesperación que sienten de estar todos separados pero primero dios vas a verlo que todo 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 va a salir bien te mando un besotote y un abrazote y pronto ya me estarás diciendo que están todos juntos y aquí yo les paso a los a los morritos el informe de que de que pues ya estás que ya estás bien que estás bien en tu casita con tus niños y tu esposo sale y pues eso es eso era todo mis morritos este videito se los voy a subir ahorita para porque no quiero tengo vídeos otros vídeos atrás que quiero subir pero este es más importante así que nos vamos a esperar un poquito y ya después subo subo los otros este lo voy a subir ahorita ahorita llegando a mi casita no estoy en mi casita ahorita entonces con el favor de dios nos vemos en el siguiente vídeo y pues ya saben ahí les encargo sale les mando un besote bye